¿Sientes que tu permanencia en Liga Campeón se complica cada día más? ¿Cómo que todo se pone más difícil y más caro? Tus amigos Pay2Win te invitan a jugar a su squad, pero... ¿Sientes que no perteneces aquí? Si eres Free2Play y quieres conseguir armas de robots competitivos dentro del juego, lo mejor es conseguir artículos últimos. Esto rara vez es posible, dado que es muy caro o difícil de lograr los marcadores para conseguir una alta parte. Pero hay un particular, hay un marcador que es verdaderamente Free2Play, que se consigue solo jugando. Y es el marcador de ferro tirador. Y si vieron este marcador nos indica que deberíamos hacer daño en cierta distancia o mejorar robots para lograrlo juntos. La verdad es que esta bugueada desde el día en que nació. Y no importa desde donde le hagas daño, si es de 1100 metros o si sencillamente le escupes en la cara al enemigo, pues... Haces puntos igual. Así que jugando muchas horas, y es lo que yo he estado haciendo últimamente, jugando muchas horas, después de doscientas horas... Y bueno, ya sin más, vamos a reclamar esta última y la vamos a abrir inmediatamente, vamos aquí... Vamos a abrir el fruto de todo este esfuerzo, vamos PIXO, vamos PIXO, nos falles PIXO. Se fueron muchas horas PIXO, dame algo bueno, dame algo bueno PIXO, vamos que no se da una punza PIXO, por favor, vamos... Vamos a ver... Vamos... ¿Qué vendrá? ¿Qué vendrá? ¿Qué vendrá? ¿Y es? ¡The Ultimate Storm! ¡Bien! Muy bien. Esta es la arma que viene con el nuevo griffin. La estaremos probando y dando nuestras opiniones más adelante. Muchas gracias por haber visto el video. Nos vemos en la próxima.